Bueno, he sabido que existen, no de ahora, de hace mucho tiempo, operativos coordinados entre las distintas dependencias de seguridad. Y creo que esas deben de existir, sin duda alguna. Sin embargo, de pronto ha habido quejas también por abusos en algunas de estas retenes que luego se ponen. A veces son retenes, pero bueno, a veces tienen otras características. Pero creo que todo lo que sea en favor de la seguridad de los potosinos está bien. Y que haya una buena coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad es indispensable.